Con la finalidad de rastrear redes de distribución de estupefacientes, durante más de dos décadas la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, con la autorización del Departamento de Justicia, recolectó datos de miles de millones de llamadas telefónicas internacionales realizadas hacia y desde 161 países relacionados con el tráfico de nervantes, informó el diario USA Today. Tras aprobar la fiscalización a informes de ingresos y gastos de precandidatos a gobernador, el Instituto Nacional Electoral determinó sancionar al PRD con poco más de 3.500.000 pesos por ocultar información relativa a aportaciones en efectivo recibidas por el aspirante de ese partido al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, mismas que rebasaron el tope permitido. Debido a la huelga de dos días que realizan controladores de tráfico aéreo en protesta por las condiciones laborales y los planes para elevar la edad de jubilación de 57 a 59 años, aerolíneas francesas cancelaron decenas de vuelos desde y hacia ese país, donde de acuerdo con las autoridades de aviación civil, uno de cada dos vuelos se verá afectado hoy y mañana. Con la difícil misión de remontar una desventaja de tres goles, el América recibe esta noche al herediano de Costa Rica en busca del pase a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde ya ha instalado el Impact de Montreal y cuyo vencedor tomará parte en el Mundial de Clubes que se celebrará en diciembre en Japón. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.